Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y yo lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, y estoy aquí, amado Salvador, antes de que salga el sol, antes de que comience el día, quiero darte mi canción, espérame cuando la sabes, agua empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar, espérame, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás, serás mi primera cita, ahí estaré, tu amor, mercy online, monte, luz en mi corazón, mamá, efelame, desde temprano yo no quiero el día en mesa sin estar en tu presencia sin saber que se pasa espérame que necesito tu mirada sobre mí llenas todos mis anhelos solo así puedo vivir que se escucha todos espero tu serás mi primera besita ahí estaré espérame luce mi corazón espérame luce mi corazón espérame no serás mi primera besita ahí estaré espérame 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 luce mi corazón luce mi corazón Amado mío, espérame aquí estaré Espérame Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Yesss Yesss Lescansa mi confianza sobre ti Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos La luz La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días sin tanto dudar Pero al fin llegué Y entendé Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados calor Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus lados me encontrará yo Y nunca imaginé que dentro de su amor Y fueron muchas veces Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendé Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus manos para hoy Me adotré Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus manos para hoy Me encontré Que para esto lo he llegado Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decir Solo ser obligado si tienes que ver No quiero digas nada, simplemente escucho Perdona si en el momento te voy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sufrido y él se ha tratado Llevé todas sus puertas sobre mi costado Para darte la vida tan bien como un regalo No surga entre ellas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipotresía ha sellado tu mente Y dices que viajas ¿Por qué no me escuchas? A veces por las calles vengo que despierta Pero ya no te importa hablarme con el dedo Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la te alegría en las modas por la paz Has perdido la santidad que tú y yo Sabes más de lo que has querido Dímelo a su sangre que muestres mi gloria Y en la traducción que remose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues en mi emoción Recuerdo cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño ante el que hoy descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a junto, no importa qué es usted No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti René tú y yo René tú y yo René tú y yo Renéú Renéú René tú y yo And I shall be of you 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 Vengo a caer a tus pies y así, como siempre eres tú y yo Vengo al fin de mi corazón, de mi corazón De mi corazón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que vi Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi, doch regracspace a mi Regresa a mi, a mi Regresa a mi, a mí Regresa a mí, 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 a mí Me compuede tú, tu permura y tu dolor Me persigues con pasión, dices que tú y yo soy Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón Como eso, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón Tú cerca estás, tú cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, que siempre es el amor Cada día, Señor, a tu lado quiero estar Pasos mis en las mujeres Tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón Dicen no, no es posible No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón No te casas con tu sol, lo que hay en mi corazón Aunque la duda me atormenta Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice Mi mente dice No, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo no confío con la mente Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Yo confiaré en tu providencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Callada está mi alma para conocerte Tranquila está mi mente para escucharte hablar No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Tu amor es melodía que en la quietud me arrulla En medio del silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Señor Fluye en mí otra vez Señor Fluye en mí otra vez Señor Fluye en mí Como río en primavera Como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema fluye en mí Yo creo que eso es todo por esta noche Yo creo que eso es todo por esta noche Cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía cuarenta minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes Pues tienes una hora Y yo, oh ok, solo me preparé para cuarenta Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos Pero si se la saben me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú No puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Pero a veces servirá Para despertar El don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras sin lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Manejar lo que vendrá Mía 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 El dolor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará Pero puede ser tan duro y tan cruel Más tiempo del que podamos Soportar 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 Tenemos ese Secuencias ¿Tenemos? Sí Chévere Entonces ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era Pero era para alguien ¿Me llevan esta silla de acá, por favor? Soportar 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 No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Contigo me siento como un él Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor Y mi mayor saño es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Mi corazón No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu siluete en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como si fuera Contigo yo me siento como un héroe Tan alto y tan lejos como si fuera Contigo yo me siento como un héroe Y mi mayor saño es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Y mi mayor saño es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y romper tu corazón ¡Gracias de la esperanza! ¡Gracias de Almirobe! ¡Gracias! Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento regiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré No dejes de un momento regiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar Y el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré Nadie me conoce como tus maestras Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar tu pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Los deseos de poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perderme en tu mirar En ti Señor En ti Señor En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que adeño Excluso Es lo único que adeño 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 Y por qué no te cuesta Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplar que se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Y tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso cordero al majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Más allá de todo te entregas Y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo te entregas. Precioso Cordero, al majestad inigualable, recibe adoración. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Recibe adoración. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño. Se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida. Todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mí latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño. Se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu corazón. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida. Todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño. Se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida. Todo problema se olvida. ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué mueve tu interior? Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme, escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta el corazón Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme por tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Cúbreme, abrázame Y escóndeme por tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta el corazón Tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu emoción Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor Oh Necesito más 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 De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dar Y dar Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencia Donde al descubierto queda mi corazón Allí Soy sin ser Allí Mi apariencia de piedad Se da Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me dieran Tan cuantos Hoy Se enterarían Que es Jesús Lo que han visto reflejado En mí Tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me dieran Si me dieran Tan cuantos Hoy Se enterarían Que es Jesús Lo que han visto reflejado En mí Tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Que podemos ser llamados Y instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu amor De tu perfección De tu perfección De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Y tu personas De tu amor Sabes Y des D So